Agamben es uno de los intelectuales italianos más prolíficos e influyentes a nivel mundial, y por lo tanto no es fácil, al menos para mí, hablar sobre su obra. En primer lugar, por su vastidad y su complejidad. En esta ocasión, el trabajo me ha sido, sin embargo, facilitado por la explícita petición que se me ha hecho, es decir, aquella de hablar del concepto de dispositivo en Agamben y Foucault, que en los escritos del primero, es decir, de Agamben, registra una presencia cada vez más densa a partir de la mitad de los años 90. Sobre la relación de Agamben con Foucault, circulan hoy en día en la literatura numerosos estudios, que se pueden ver en el texto. Esto se debe principalmente al hecho que el propio Agamben, y en menudo en lugares decisivos para definir la dirección y los instrumentos de su propio proyecto de investigación, discute directamente sobre Foucault. Esto sucede cuando Agamben habla de biopoder y biopolítica, en muchos de los volúmenes que componen Homo Sácer, cuando retoma el tema de la arqueología filosófica, en Signatura Rerum también en el Sacramento del Linguajo, Arqueología del Juramento, cuando retoma el tema Foucaultiano del sometimiento y la subjetivación. Puntos de giro decisivos del itinerario de investigación de Agamben, podría decirse, son colocados bajo el signo de Foucault, y se podría probablemente decir que en la vasta red de referencias sobre las que estructuran los análisis agambenianos, Foucault, junto con Benjamin, Arendt y Heidegger, viene progresivamente a desempeñar el papel de uno de los puntos cardinales para su orientación. Para acercarme al problema, me concentraré en esta ocasión, quien quisiera conocer alguno de mis motivos de crítica a Agamben, puede leer en castellano el seminario que he dedicado a la altísima pobertad, y que va a salir el año próximo en versión en portugués. Esto facilita mucho mi intervención, porque me han pedido esto, y trabajar sobre Agamben va a ser bastante complicado, porque escribió sobre todo. El título de esta última conferencia, de la cual voy a hablar, ¿Qué cos es un dispositivo? en italiano, retoma el título de un decisivo ensayo de Gilles Deleuze, presentado en ocasión del coloquio internacional dedicado a la filosofía de Michel Foucault, organizado pocos años después de la muerte de este último por la misma Asociación Pulsein con Michel Foucault, que se ha hecho cargo en estos años de recoger los textos, los inéditos, y de promover la edición de los cursos de Michel Foucault en el Collège de France. Volveré más adelante sobre este texto admirable, me parece, de Deleuze, pero ahora me interesa ver en qué modo Agamben plantea la cuestión. Como cualquiera que haya leído en su totalidad los textos de Foucault, no solo los grandes libros, sino también los artículos, las conferencias, los seminarios y los cursos realizados por él en el Collège de France, cuya edición no está todavía finalizada, y sobre todo las entrevistas, la serie de textos, es decir, que Deleuze en primer lugar valorizará como partes integrantes y como prolongaciones de la investigación foucaultiana, Agamben reconoce a mediados de los años 70 el momento durante el cual el uso foucaultiano del término dispositivo se vuelve frecuente y generalizado. Muchos críticos, y lo hace también Agamben, han notado como a ese uso frecuente del término por parte de Foucault jamás haya correspondido una definición última. Por tanto, se ha examinado su proveniencia, es decir, de dónde Foucault ha tomado el término dispositivo. La tesis de Agamben es sugerente. Foucault habría elegido el término como un ersatz, una sustitución, de la noción de positividad usada por él previamente después de haberla tomado de Jean Hippolyte. Este no es un lugar, obviamente, para discutir la relevancia de Hippolyte para Foucault y para toda la generación de filósofos franceses que se forman en sus lesiones. Lo que nos interesa, lo que me interesa ahora, es la tesis de Agamben. Hippolyte utiliza el término positividad tomándolo del joven Hegel. Hegel, en el texto que se remonta a los años 1795 y 1796, de la positividad de la religión cristiana, utiliza el término religión positiva en oposición a lo de religión natural. Mientras que en esta última, en la religión natural, se trata inmediatamente de la relación entre la razón humana y Dios, por el contrario, una religión positiva entiende de los sentimientos que quedan impresos en las almas a través de una constricción y de los comportamientos que son el resultado de una relación de mando y obediencia y que vienen cumplidos sin un interés directo. El paso, sin duda, es de un cierto interés por el doble movimiento que Agamben pone en evidencia. No solo una religión positiva, a saber, institucionalizada, histórica, codifica una relación de mando y de obediencia por medio de ritos, liturgías o reglas que impone sobre el sujeto desde el exterior, pero ésta, y este es el segundo motivo, trabaja por decir desde el interior sobre el fiel, que interioriza como sentimientos, actitudes, forma de la propia auto-percepción o conciencia de sí mismo, formulas y preceptos en lo que se positiviza la religión como institución. Foucault, esta es la conclusión de Agamben sobre este primer punto, recibiría de Hegel, por medio de Hipólite, esta noción de positividad, término efectivamente recurrente en los escritos foucaultianos de los años 60, para aludir al elemento histórico y para plantear el problema de la relación entre los individuos vivientes y el conjunto definido por las instituciones, los procesos de subyactivación, que aquellas mantienen en tensión de las reglas por las cuales se concretizan las relaciones de poder. Dispositivo sería el término, un poco misteriosamente, en efecto, elegido en los años 70 para cubrir el rol precedentemente confiado positividad. Una de las más acreditadas estudiosas europeas de Foucault, mi amiga Judith Revelle, sugere, en cambio, otra derivación, o mejor dicho, otra forma de sustitución. Dispositivo, término que Foucault utiliza más difusamente a medida que más asume y profundiza La perspectiva genealógica prestada por Nietzsche vendría a asumir sobre sí el rol prestado anteriormente por otro término foucaultiano que es episteme, y en el centro de les mots y les choses. La relación entre episteme y dispositivo, en efecto, aparece en uno de los pocos textos en lo que a Michel Foucault se le pide definir qué entiende con este último término, es decir, dispositivo, y está cerca a hacerlo. En una página muy densa de la introducción del libro del 1966, Foucault pone inmediatamente la relación positiva y episteme. Objeto de la investigación que Foucault, retomando el término kantiano y aludiendo a un libro por venir, ya califica como arqueológica, es la región media, él dice, que se extiende entre los esquemas perceptivos y lingüísticos que dan forma a la experiencia del mundo y al conjunto de los saberes que buscan darle una interpretación teórica o científica. Esta región media, separada tanto por el idioma quanto por el pensamiento, porque organiza una cultura, es decir, el conjunto de las relaciones que legan a los diferentes tipos de discursos en una época determinada, no como su sobredeterminación general o como su fondo común, sino como lo que hace posible su simultaneidad y el juego de las diferencias, Foucault la llama campo epistemológico, champ epistemologique o episteme, el sistema de las condiciones de posibilidad en el que los conocimientos junden su positividad. Lo que está en cuestión es una drástica espacialización de la historia. A través de ella, Foucault busca desactivar la noción de venir a ser o de desarrollo, que está implícita en la historia de las ideas o en la misma teoría de la racionalización, y será esto, por otra parte, uno de los motivos de su constante desconfianza, tanto en relación a Max Weber como a la escuela de Frankfurt. Reconducir el aplazamiento de los sistemas de pensamiento a aquello que el aplazamiento hace posible, y es decir, a la experiencia desnuda, experiencia nü, de orden y de sus modos de ser, como la llama Foucault, significa dibujar al plano sobre el cual insiste el basamento positivo, socle positivo, de los conocimientos desplegados en los saberes que definen el orden del discurso de una fase histórica determinada. Un campo epistémico viene recortado del flujo del devenir como el espacio del orden que le ha hecho posible constituirse de un saber, y el análisis busca encontrar, para retomar una última vez su palabra, el a priori histórico y el elemento de la positividad sobre el fondo de los cuales, cito, podrán aparecer ideas, constituirse ciencias, experiencias, reflejarse en filosofías, formarse racionalidades para de repente quizá deshacerse y desaparecer. Reglas de formación y transformación de sistemas de pensamiento especializados en campo epistemológico y no organizados en serie de desarrollo, es esto lo que interesa a Foucault de los años 60. Vuelvo a la entrevista del 1977. En ella, Foucault no solo pone en relación los conceptos de episteme y de dispositivo, sino, y este es problemáticamente uno de los pocos textos en los que se arriesga, se acerca a algo así como una definición de este último. Lo que yo llamo dispositivo, dice Foucault, es un caso de episteme mucho más general. El dispositivo es caracterizado de una más decisiva heterogeneidad de los propios elementos constitutivos. Esta afirmación va tomada, yo creo, en serio. ¿Qué cosa marca la reorientación de las investigaciones de Foucault en la segunda mitad de los años 70? Foucault, en esta entrevista, nos propone una respuesta en primera persona. Se trataba, nos dice, de superar el impasse en el que él mismo se encontró justamente escribiendo les mots et les choses, las palabras y las cosas. La noción de episteme se mostró adecuada para recolocar, como en su campo de referencia, enunciados y estructuras del discurso. La episteme misma viene aquí definida un dispositivo específico discursivo. Pero se demostró inútil, por otro lado, para la investigación dirigida a sondear aquella que, con una evidente referencia wittgensteiniana, que tendremos dentro de poco que profundizar, Foucault comienza a llamar juegos de poder. Un dispositivo es no solo el orden epistémico que agota lo decible y lo enunciable de una época, sino la relación de fuerza que impone unos conocimientos y que se alimenta de los conocimientos. C'est ça, le dispositivo, écrit Foucault, de estrategie de rapport de force suportant des types de savoirs y suportés par eux. Con el término dispositivo, Foucault sale del análisis discursivo, o más bien, descentra su propia analítica de los archivos de los textos de la filosofía. A ella, en el fondo, se referían los análisis de la teoría de la representación, del lengaje, de los órdenes naturales, de la riqueza y del valor, de la que Foucault llama la edad clásica, para exceder al espacio estriado de ruido de los saberes filosóficamente anónimos y, es decir, imputables, solo al hacerse y deshacerse de tácticas y de estrategias que serán visibilizadas como trayectorias de circulación de un poder del cual será deconstruida aún la fórmula exclusivamente jurídica. Un dispositivo es, por lo tanto, a primera vista el punto de conexión de elementos heterogéneos, discursos, sí, pero también los reglamentos, las soluciones arquitectónicas, decisiones administrativas, proposiciones morales y filosóficas, tecnologías. Esto se impone en un momento determinado y en un campo específico como en respuesta a un objetivo estratégico. Es este el segundo momento de la definición Foucaultiana. Se toma el problema que marca las fases de las que Marx nombra la llamada acumulación originaria, de la reabsorción de una masa de población móvil, indisciplinada y pobre, que es un problema para la sociedad mercantilista. El objetivo estratégico de ponerla bajo control y disciplinarla para el trabajo se trata del análisis que Foucault conducirá entre el cours de 1972-73 dictada la sociedad punitiva y su veía punir, vigilar y castidar, da origen a un dispositivo, la prisión, cuya matriz de sometimiento, hecha del intricado posponer del expertise de lo teórico de la penalidad, de la intervención filotrópica, del discurso moral y de la teoría filosófica, de las organizaciones materiales de espacios eficientes de contención y de causura, podrá ser aplicada por campos fuera de la economía y orientar la reinversión de tácticas de control desarrollada al interno en campos radicalmente diferentes como los de la salud, de tratamiento de la locura y de la neurosis, de la educación de los jóvenes. Hospitales, fábricas, prisiones, manicomios, escuelas, representan al final del siglo XVI y mediados del siglo XVII, aplicaciones diferentes de un dispositivo estratégico que se alimenta de los elementos que conecta y que define su referencia inmediata también desde el punto de vista polémico. De aquí, una consecuencia fundamental, me parece. Un dispositivo representa un proceso de sobredeterminación funcional respecto a los elementos heterogéneos que él pone en red y que valoriza, pero no se demuestra jamás en grado de controlar, en el fondo, como si él pudiese prever hasta el fin, desde lo alto, el sistema de las consecuencias que induce, el sistema de relaciones que viene puesto en funcionamiento conectándolas. La prisión, desde este punto de vista, logra el objetivo estratégico de poner bajo vigilancia y de fijar la que con un término que pero es justamente su propio ejército y es decir, el mecanismo de fijar la que con un término que define el reverso del sujeto colectivo jurídico, el pueblo, podemos llamar sin forzar la multitud, pero es justamente su propio ejército y es decir, el mecanismo de concentración, selección y filtrado de la movilidad de vagabundos y irregulares que la muestra para dar lugar a una población delincuente profesional como la que, al inicio del siglo XIX, encontramos evocada como un espectro en la literatura burguesa. Se trata solo de un ejemplo, por supuesto, pero este ejemplo es útil para poner en foco un par de cosas que me parecen decididamente relevantes si queremos entender a Foucault. La primera concierne a la noción de poder. El poder no es una cosa para Foucault, no es algo que alguno detente, ni representa una suerte de intencionalidad trascendental respecto a los dispositivos de los cuales subyace al ejercicio. Al límite, como tendrá oportunidad de decir Foucault en varias ocasiones, el poder como tal no existe. Esto es el sistema más o menos organizado, más o menos jerárquico, más o menos coordinado y, de todo menos, siempre reversible de las relaciones que se teje y que sostiene en tensión. Justo arriba me refería a Ludwig Wittgenstein. En una conferencia celebrada en Japón en 1978, cuyo texto francés, La filosofía analítica de la política, puede ser leído en Diez de Gris y que personalmente considero decisivo para entender Foucault, Foucault se acerca explícitamente a su propio proyecto, en particular por sus posibles desarrollos futuros a la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Así como el segundo Wittgenstein se niega a interrogarse sobre el ser del lenguaje, para reflexionar más bien sobre el, como él dice, uso cotidiano de las palabras y sobre las reglas que gobiernan los juegos lingüísticos, Foucault se propone poner a la luz, no la estructura profunda del poder, su fórmula definitiva o su substancia, más los diferentes juegos, juegos, de táctica y de estrategia que lo conciernen y que marcan, como él dice, la trama de nuestra vida cotidiana, la trama de nuestra vida de cada día. El poder es una pura instancia de circulación, él reparte, ordena, coordina. Es tan próximo a nuestra vida que se torna imperceptible. Si algo así como un reactivo, un catalizador químico, dirá en otra ocasión Foucault, no lo hace de vez en cuando visible. El reactivo que visibiliza el poder en las formas locales específicas de su ejercicio es la resistencia que a él viene opuesta. La línea de fuga, como la llamará Deleuze, que él debe continuamente perseguir. Deriva de aquí una serie de consecuencias importantes, me parece, muchas de las cuales perfectamente registradas por Gilles Deleuze en el texto sobre el dispositivo que citaba en apertura. La primera es que Foucault, en otra ocasión identificado por Deleuze a un cartógrafo, piensa por líneas. Un dispositivo es una madeja, un échevo, escribe Deleuze, un conjunto matrilinear compuesto por trazos diferentes. Independientemente del hecho que Foucault habla de dispositivos concretos, cárceles, hospitales, manicomios, o departiciones de la sexualidad, es de vectores, derivaciones, variaciones de dirección, que es cuestión. Y de resto, si es que de fuerza se trata, un dispositivo no será otra cosa que un esquema de composición de la misma, una relación, un nudo. Saber, poder y subjetividad, las tres instancias a las cuales puede ser enteramente reconducida sobre el arco de su entero camino la investigación de Foucault, no son tres campos cuyo perímetro puede ser cerrado, sino cadenas de variación que se enganchan una a la otra y que se sustraen entre sí. En esta perspectiva, Deleuze tiene una buena intuición en identificar en el poder una especie de tercera dimensión del espacio. Cosas y palabras se relacionan unas con otras según curvas de enunciación que la llevan a conocimiento y en los conocimientos se expresan fuerzas que el poder pliega y dirige según una dirección a la relación que la une. Líneas que conectan, decíamos, y que se dividen nuevamente desde el punto de conexión donde se habían encontrado. Deleuze subraya un elemento decisivo de esta filosofía cartográfica de Foucault. El mismo sujeto cuya relevancia se hace extraordinariamente importante en los últimos años del pensamiento de Foucault, según la radicalización del proyecto de investigación foucaultiano que también, en mi opinión, no puede ser imputada como se ha hecho en los años inmediatamente posterior a su muerte a un fracaso o a una reatractación apolítica, es un dispositivo. Si poder y conocimiento, aunco reales, no son cosas, sino condensaciones, intersecciones, nodos multilineares de vectores y direcciones, la genealogía, recuerdan, es con entstehung y herkunft, con proveniencia o inmersión, no con el origen, en el sentido alemán de Ursprung, de las cosas que tiene que hacer. Decía, si poder y conocimiento, aunco reales, no son cosas, el mismo sujeto no puede ser pensado como una naturaleza o como una sustancia. El sujeto es, como acabo de decir, más arriba, una línea, una línea de fuga. Y es por esto que el término foucaultiano que identifica el sujeto, cuando no prevalece en su análisis el mecanismo de sometimiento, la fábrica del sujeto, que saberes y poderes ponen el movimiento plegando la resistencia, disciplinando la fuerza, normalizando el excedente de la vida, sino el trazado por el que el sujeto se hace, se produce liberamente, no como una conciencia o una interioridad, sino como un proyecto o una inventiva extraflexión, de la inventiva y de la libertad es proceso de subjetivación. Una línea de subjetivación es un proceso y un dispositivo a su vez. El sí, escribe Deleuze, no es para Foucault ni un conocimiento ni un poder. Él, el sí, coincide con un proceso de individuación singular o colectivo que se define como una substracción de las relaciones de fuerza establecidas por los saberes y poderes que pliega y despliega más allá de las normas o de las convenciones de una época o de un momento histórico determinado. El sujeto es el resultado de una serie y desencadena otras series posibles. Y eso mismo es un dispositivo porque está conectado y conecta tantas otras multiplicidades y fuerzas. Con esto nos hemos adentrado en profundidad en lo que Deleuze llama la filosofía de los dispositivos. Ahora me gustaría retomar el hilo y alinear de forma esquemática algunos corolarios que derivan de ello. La primera es una ulterior radicalización del implícito wittgensteiniano de la filosofía analítico-política que Foucault, en la mencionada conferencia japonesa de 78, esboza como su propio proyecto. El poder, como el lenguaje, no tiene un fuera. El círculo como fórmula de partición y de conexión entre los vectores de fuerza y no tiene una dirección predeterminada. Puede en este momento ejercer poder. Yo, yo hablo, algunos de ustedes me escuchan, estoy de frente a ustedes, me viene ganas de sonreír como una autoridad. Y en esta misma situación, el poder al mismo tiempo lo padezco. Yo no hablo portugués, soy extranero aquí en Brasil, puedo en todo momento tener un malestar que me deja en manos de un médico. Pero si es verdad que no existe una fuera del poder, es también verdad, así como por Wittgenstein no hay una fuera del lenguaje. Si es verdad que no existe una fuera del poder, es también verdad que para Foucault los dispositivos que subyajen al ejercicio son siempre bilaterales y irreversibles. Justamente porque el poder siempre es una relación. Una segunda consecuencia es que toda la analítica Foucaultiana, se trata de la reconstrucción de campo epistémologico, de positividad, de dispositivos, es integralmente histórica, pero no conoce universales, es decir, categorías, conceptos o substancias que pueden ser pensados como constantes en la vorágine de las variaciones. Cada dispositivo representa el posicionamiento recíproco de fuerzas. Lo que la filosofía tradicionalmente llama verdad, todo, sujeto, objeto, son simplemente procesos singulares de veracidad, de totalización, de subyactivación, de objetivación, inmanentes a la disposición que se realiza a través de ellos. Me parece, por lo tanto, que cuando Agamben, en el transcurso de su conferencia, califica la noción de dispositivo como el último universal presente en Foucault, aquello que queda no deconstruido, es injustificada, pero, como veremos en un momento, obliga a pensar en ello. Cada dispositivo es un posicionamiento para Foucault, en modo a través del cual se organiza una multisimplicidad en devenir según la singularidad que le expropia y que la distingue del devenir en otros procesos y en otros dispositivos. Y aquí un tercer y último corolario que Deleuze, una vez más, pone primero entre los intérpretes en evidencia. La crítica de los universales y centramentos sobre el devenir son las precondiciones de una filosofía inventiva. Estamos siempre capturados en dispositivos, pero al interior de ellos actuamos. Y esto significa que al interior de cada situación en la cual, en la que nos encontramos dispuestos, es necesario distinguir lo que somos, es decir, lo que de hecho no somos más, de lo que estamos siendo. No se trata de una interpretación forzada de Deleuze. Durante el último periodo, Foucault, el del Greek Trip, como él lo llama, como el mismo Foucault lo llamará con una cierta ironía, el viaje griego, trabaja exactamente esta hipótesis. Pensar el sujeto no como un auténtico o una interioridad, en estos términos Foucault viene al encuentro de Heidegger, sino como el límite de una tensión constituyente que le despliegue una fuerza y que, como en la metáfora estoica, mira al sí como el blanco de un arquero y no como un fundamento. El estoico o el cínico, se hablaba antes, como un atleta del evento fiel a la propia vicisitud y la filosofía como un dispositivo de subjetivación. La referencia a la antigüedad griega y a la antigüedad tardía es un potencial de la filosofía y la politización de la vida, no es síntoma de una derrota de Foucault. Vuelvo a Deleuze porque hay un último elemento que quiero enfatizar. Se trata de la distinción entre histórico y actual. Foucault dijo muchas veces que lo que le interesaba era practicar una filosofía toda fuera de sí mismo, integralmente política e integralmente histórica. Una filosofía en la historia y no encerrada en su propia tradición porque la verdad es inmanente al mundo. Uno está afuera. Deleuze elabora esta posición de Foucault pensando el dispositivo como lo que pone en relación esta parte de la historia, lo que somos y lo que dejamos continuamente de ser y la parte actual, lo que estamos siendo, la línea en la que es constantemente anticipado según la modalidad del futuro anterior lo que viene. Esta distinción es muy importante porque permite comprender no solo la relevancia asignada por Foucault al trabajo histórico, por decirlo así, al aislamiento y al análisis de los archivos donde se recogen los testimonios del pasado y su continuo mantenerse y su continuo mantenerse como virtualidad en el presente al cual pertenecemos sino también la absoluta centralidad de aquella que anteriormente es llamada una política de la filosofía capaz de vislumbrar a simple vista los senderos en los que en el presente se anticipa el futuro. aquel que hay entre libertad y poder es un cuerpo a cuerpo que ininterrumpidamente tiene en tensión los procesos y determina los posicionamientos las disposiciones inmanentes que atraviesan el campo histórico. Cuando Agamben en la apertura de la conferencia que retoma el título del texto de Elysiano que es un dispositivo aísla los tres puntos en lo que resume el significado de la noción del dispositivo de Foucault recoge algunos de los elementos fundamentales que hemos enfatizado pero es como si en la misma elección de reescribir Deleuze el mismo título pero reescritura entendiera desde el principio impartir una vuelta de tuerca al argumento de Foucault un dispositivo y no dice el Agamben dice es para Foucault un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa lingüístico y no lingüístico de la misma manera discursos instituciones edificios leyes medidas de la policía proposiciones filosóficas etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos correcto Segundo él tiene siempre una función estratégica concreta y se inscribe siempre en una relación de poder Tercero como tal resulta del entrecruce entre relaciones de poder y relaciones de conocimiento Un dispositivo por tanto como hemos tratado de ver también para Gambia es fundamentalmente un término técnico esencial de pensamiento de Foucault como él dice un concepto operativo elegido a propósito porque en él se resume toda la semántica jurídica tecnológica y militar que corresponde a su uso en francés tecnológica jurídica y militar un dispositivo es en el léxico del proceso judicial la parte de la sentencia que al final de un juicio decide y dispone así en francés en el vocabulario tecnológico un aparato un mecanismo en el contexto militar designa el conjunto de los medios dispuestos de acuerdo a una estrategia lo que todavía mayormente interesa a Gambia es la relación que es posible establecer en Foucault entre la creciente frecuencia del uso del término dispositivo y el diagnóstico que describe la progresiva gubernamentalización del poder hablando de gubernamentalidad el concepto que Foucault introduce en la segunda mitad de los años 70 para aludir a la perdida de centralidad de la soberanía y de la forma de ley y a la nueva semántica del poder en sentido administrativo económico y biopolítico todo esto le quería sin embargo otro seminario no puedo hacerlo ahora pero escribí un texto que va está en mi nuevo libro pero también en una revista venezuelana salió hace unos días que se llama Utopías y Prácticas no me acuerdo se encuentra lo que interesa a Agamben es el vínculo que se puede establecer entre dispositivo y biopolítica es sobre esto que se juega el partido entre Agamben y Foucault me explico el modo en que Agamben abandona a Foucault para pensar por sí mismo modificando respecto a Foucault el núcleo conceptual las categorías de dispositivo y biopolítica una de las piedras angulares metodológicas de Agamben afirma en muchos de sus escritos se define por una proposición de Feuerbach Feuerbach invita a individualizar en los textos en los contextos que un autor frecuenta para encontrar los elementos de interés el punto en el cual se anuncia lo que él llama su entwicklungsfähigkeit su capacidad de desarrollo una potencia de desarrollo hay un locus y un momento en el cual el pensamiento del autor dice Agamben el pensamiento del autor que se está leyendo y el pensamiento de quien lo lee tienden a confundirse y para usar una expresión que aparece en todos los puntos de articulación y de unión de la reflexión de Agamben ellos se indeterminan uno a otro y se convierten en algún modo imposible distinguir entre autor e intérprete tal vez podría decirse que Agamben extraordinario lector de textos coleccionistas de citas como lo fue uno de sus autores de referencia Walter Benjamin trabaja meditóricamente los textos sobre los cuales fija su atención con el objetivo de identificar en ellos el brillo de la chispa que permite coger ese momento como dice particularmente feliz en el cual se sabe que es el momento de abandonar el texto que se está analizando y proceder por su cuenta en una cita de Agamben no me interesa por lo tanto la filología es decir juzgar con ustedes cuanto de las nociones de dispositivo biopolítico empleados por Agamben enfuerzan el texto fucultiano o se alejan de él trataré en cambio de mostrar algunos pasajes del pensar por sí mismo de Agamben sobre esas nociones para ver si efectivamente nos pueden ser útiles o servir con Foucault yo pienso que la filosofía no está hecha para comprender sino para tomar posición si la verdad es de este mundo y lo que me interesa no es por lo tanto tomar posición por Foucault o por Agamben sino evaluar cuánto de la filosofía del dispositivo nos puede servir para abrir esa cita de Agamben ese espacio de la noción de la acción humana que un tiempo reivindicaba para sí el nombre de política de la cual habla justamente Agamben vuelvo por lo tanto a la conferencia agambeniana y en particular al punto de ruptura donde el camino de Agamben se bifurca del de Foucault con un brusco pasaje Agamben pone la existencia de dos grandes grupos o clases que dividen el existente por un lado los seres vivientes por el otro justamente los dispositivos donde ellos él dice vienen incesantemente capturados si por un lado es bastante simple aceptar la definición muy general de los seres vivientes a esta altura Agamben todavía no hace actuar la definición muy general de los seres vivientes no hace actuar la distinción aristotélica tomada por Hannah Arendt entre los dos términos utilizados en griego para decir la vida que son bios y zoe más complicado es comprender qué cosa entiende por dispositivo y captura él nos ofrece inmediatamente la siguiente definición cito llamaré dispositivo literalmente cualquier cosa que tenga en cualquier modo la capacidad de capturar orientar determinar interceptar modelar controlar y asegurar los gestos conductas opiniones y discursos de los seres vivos de esta definición general hay al menos dos cosas que podemos retener me parece la primera concierne a la disposición binaria consecuencia de la partición de la que apenas acabamos de hablar de la conceptualización agambeniana por un lado los seres vivos por el otro los dispositivos dispositivos entre los cuales agamben incluye no solo las fábricas escuelas o prisiones para mantener los ejemplos de Foucault sino también la escritura la filosofía el cigarro toscano que yo fumo los teléfonos móviles e incluso el lenguaje tucur tal vez él escribe el más antiguo de los dispositivos en lo que hace miles y miles de años atrás un primate tuvo la inconsciencia de hacerse capturar la segunda al aspecto claramente unidireccional jamás reversibles del vector de captura de orientación y de gobierno como agamben lo llama el sujeto para agamben corta un tercer espacio en esa partición entre la vida y el dispositivo llamo sujeto él escribe a lo que resulta de cuerpo a cuerpo y aquí el cuerpo a cuerpo no constituye una forma de lucha sino más bien la adhesividad de un contacto entre los vivientes y los dispositivos él dice y agrega a la exterminada proliferación del dispositivo de nuestro tiempo de nuestro tiempo se verifica por lo tanto una igualmente exterminada proliferación de procesos de subjetivación un mismo individuo puede por decir ser contemporáneamente muchas cosas dependiendo del dispositivo que capturándolo registra una máscara más que una identidad puedo ser profesor activista político usuario de la computadora fumador dependiendo de la máquina de la cual aparezco de vez en vez y sin descanso conectado aparato dispositivo que controla mi gestualidad mi auto percepción y el darme a mí mismo un estilo subjetivación que asume un significado muy diferente respecto a Foucault el término coincide en Agamben con un sometimiento una pasivización trabaja ocultamente en Agamben me parece oculto pero no demasiado no solamente una tentación metafísica muy lejana de la genealogía de Foucault sino una visión bastante catastrófica del presente en el que vivimos por un lado este vertiginoso circular de máscaras que coincide con el mismo girar en vano del lenguaje en la que Agamben con Debor llama la sociedad del espectáculo en el que vivimos y a la memoria de Guy Debor está dedicado medios sin fin se puede recordar por otra parte la definición de la fase actual del capitalismo atravesada por potentes dispositivos de desubjectivación actuando al lado del consumo estamos aquí leísimos de Foucault no solamente Foucault se podría recordar define los años 80 época de la gubernamentalidad justamente en oposición a Debor sino todo su análisis de los dispositivos funciona con la idea que el dispositivo para funcionar debe estar unido a la libertad del sujeto para compatibilizarla gobernarla orientarla a fines generales incluso asumiéndola como intransitable para el poder el proceso de subjetivación la línea de fuga que por un momento el poder conecta por medio de sus dispositivos nunca vienen neutralizadas por los que gobiernan por el contrario es justamente la dificultad de pensar contemporáneamente la irreductible resistencia del gobernado y un poder ya incapaz de mantener la fictio de la soberanía entendida como clásicamente monopolio de la violencia legítima irresistibilidad de la voluntad general expresividad de la voluntad individual en la voluntad general del pueblo es todo esto esta imposibilidad que obliga a una gubernamentalización de los dispositivos del estado Foucault toma muy en serio vale la pena señalar esto la centralidad del gobernado en los procesos de la política de desoberanización postrepresentativa de la política que inicia con el final de la época de los movimientos sociales de los años 70 pero no es de esto de lo que tenemos de hablar hoy aquí así que vuelvo a Gambe las sociedades contemporáneas él nos dice se presentan cito como cuerpos inertes atravesados por gigantescos procesos de desubyectivación que no es igualdad por ninguna subyectivación real ¿es realmente así? personalmente yo no lo creo y no solo porque yo estoy entre los que leen los mismos movimientos migratorios como en línea de fugas subyectivas como deseos que pasan acción sino porque la misma sociedad de la fábrica al menos en occidente terminó justamente porque el tipo de disciplina que le correspondía no se mostró más capaz de hacer frente a la insubordinación ni de plasmar comportamientos dóciles y sumisos un rápido vistazo a los años 60 y 70 en Europa sería suficiente para demostrarlo y no solo poderosos movimientos de subyectividad postcolonial han hecho temblar durante los últimos años el Maghreb en el Medio Oriente temblores sísmicos de politización radical han interrumpido el gran recito del mercado o aquí entre ustedes el espectáculo de la copa de fútbol mecanismos financieros se esfuerzan por capturar el valor que la cooperación y la autonomía del trabajo de conocimiento subyectivamente producen tal vez la escena del capitalismo global no es tan terriblemente desesperadamente pacífica como parece asumirla Agamben lo que tenemos que advertir es que para Agamben la tendencia biopolítica fundamental no es como para Foucault el encargarse el encargarse de la administración y del gobierno del bienestar del pueblo de esto se trata en la genealogía postdisciplinar de la política realizada por Foucault en los cursos al Collège de France entre los 77 y 79 sino lo propio de esta mecánica de desubjectivación inducida a la captura de la vida es extremadamente sintomático creo que Agamben descubra un impasse en el racionamiento fugaltiano sobre la biopolítica justamente allí donde él no habría sido capaz de captar el siempre posible giro de la misma enzanatopolítica política de la muerte en la perspectiva de Agamben el dispositivo es una máquina de desubjectivación radical y él habla de ello por lo tanto como un complemento de la estructura de soberanía que funciona como máquina biopolítica absoluta es posible captar dos momentos de esta reflexión la primera se refiere a la soberanía es notable como desde el primer volumen de Homo Sager Agamben descubre en el campo lager centro de permanencia para migrantes clandestinos zona de Atonte en los aeropuertos internacionales el paradigma biopolítico de occidente él dice el campo y no la ciudad como el lugar de la política en el campo se indetermina la diferencia entre Zoé y Dios y la vida desnuda que viene abandonada en tierra de nadie entre la casa y la ciudad o mejor dicho en términos de la fundamentación aristotélica de la política entre economía y polis entre espacio de reproducción y espacio político emerge desde el punto de vista de la soberanía como el elemento político original la soberanía produce la excepción que la funda separando siempre de nuevo al ciudadano del puramente viviente esta definición que en cambio Foucault no sería capaz de explicar y es decir el hecho que las tareas de bienestar de las cuales el poder se viene encargando durante el siglo XX pueda envolverse sin furia o homicida como de hecho históricamente sucedió con el nazismo representa contemporáneamente lo propio de la soberanía compendiado en un poder de vida y muerte absolutamente legítimo y la máxima radicalización del proceso de desubyectivación al trabajo en su dispositivo el segundo momento es justamente esto en el libro dedicado a Auschwitz y en el cual la figura Foucaultiana del archivo viene opuesta a la biopolítica del testigo Agamben sigue este proceso de desubyectivación hasta que la figura misma del musulmán el internado del campo de exterminio ya afásico sin más consciencia de sí mismo y de los otros vida desnuda ahora dirigida a la cámara gas aquí no está en cuestión simplemente la historia como Agamben implícitamente imputa a Foucault sino él dice una intencionalidad biopolítica fundamental que organiza el traspaso del pueblo a la población y de la población a la vida desnuda puramente matable en donde no queda nada de sujeto para Agamben es una cito substancia biopolítica absoluta la que el testigo del campo en su paradójico subjetivar una experiencia imposible la de la anihilación nos transmite si para Foucault biopolítica se da como el entreabrirse de un campo de intervención para el Estado que incluye la población entendida como masa demográfica y como suma de intereses individuales y colectivos como objeto de una regulación que excede la pura definición formal y jurídica del pueblo para Agamben el pasaje del segundo a la primera comporta una progresiva reducción del sujeto a su vida natural y una toma de rejenes de parte de los dispositivos técnicos de poder de cada residuo que permanezca aún sustraído a su acción el dispositivo cualquier dispositivo que nos desubyectiva establece o reestablece esta decisión si el dispositivo de soberanía separa la vida del ciudadano de la vida desnuda que abandona la excepción cualquier dispositivo tecnológico así en la conferencia de Agamben continúa la separación entre hombre y animal inducida de la dominación el animal está perfectamente adaptado a su propio ambiente y justamente por eso no tiene un mundo entendido como espacio abierto de lo posible cito el ambiente animal está constituido de modo tal que jamás en algo parecido a una pura posibilidad pueda manifestarse el hombre inhibiendo la sutura instintiva del animal obtiene en cambio un mundo pero al precio de una separación que se reproduce en el obrar de cada dispositivo esto significa que el hombre está siempre capturado por ellos y el lenguaje lo nombró un poco anteriormente se revela el primero de los dispositivos de captura la antropogénesis la apertura de las posibilidades del mundo se produce a través de una suspensión y de una desactivación de la animalidad y el hombre hablante el hombre hablante antropospolitikon zonca y logoekon escribía Aristóteles inmediatamente capturado en el lenguaje pone fuera de sí excluye por lo tanto el propio mutismo como no todavía humano o como residuo animal ¿qué cosa tienen por lo tanto en común? la máquina biopolítica el lenguaje y los miles dispositivos con los cuales interactuamos cada día nada podría parecer para Gamben en cambio hay una cosa que los une y en particular la operatividad de una desubjektivación radical que siempre el funcionamiento de un dispositivo que siempre de nuevo reparte la vida produciendo la desnudez la animalidad y que no puede ser deconstruida porque cualquier proceso constituyente cualquier reivindicación del derecho cualquier pretensión de dar forma a la libertad no podría más que reiniciar en lo que es la repetición de una iniqua infinidad esta misma operatividad y esta misma captura solo una profanación podría deshabilitar el código por medio del cual gira la operatividad de los dispositivos profanar significa en el derecho romano es una figura jurídica devolver al uso común aquello que previamente fue separado a la esfera del sagrado en sentido más amplio desaplicar el derecho y la soberanía lo que Agamben defiende me parece es una perspectiva anárquica y mesiánica no es causalidad que uno de sus libros de referencia sea Zurkritik der Gewalt por la crítica de la violencia de Walter Benjamin en este texto Benjamin opone a la violencia que establece y a aquella que conserva el derecho una reine gewalt una violencia pura calificada como tal porque es puro medio medio sin fin pura es aquella violencia que no se encuentra en relación de medio respecto a un fin sino que se tiene en relación con su propia medialidad y es decir como lo que se verifica como mera exposición y deposición de la relación entre violencia y derecho es como si la Entwicklung Feigheit la potencia de desarrollo que Agamben da a la noción del dispositivo de Foucault llegase aquí a su punto de detención nada es más posible enseñar a la política que la ética de profanación desencarnada de cualquier sujeto si del sujeto es posible decir solo que él funciona como parte del dispositivo que lo desubjektiva una pasivización implícita en su característica de hablante marca al sujeto y lo toma por ejemplo muy distinta la filosofía del dispositivo de Foucault abre otras posibilidades me parece no entra la última la de saber que la bestia magnífica como él la llama del poder jamás logra hasta el fondo retener o preformar lo que puede un cuerpo lo que puede la radical incapturable línea de fuga que es la libertad como forma de vida a mi me parece que al final en Foucault se queda una filosofía de la vida como potencia que en Agambeno Hayden así es aplausos 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 lo que de la vida ¡Gracias!